Quiero ver si la tengo a Carla ya en línea. Carla, ¿estás por ahí? Hola, Macu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Macu, todo bien, acá estamos. Estás a full, porque ahora se vienen nuevas cosas, ¿no? O sea, estás con tu local ahí. El otro día estuve en Arcor, muy cerquita de tu lugar, a dos cuadras, y me acordaba, no pude pasar, pero tenía ganas de ir a saludarte. ¿Cómo están las cosas? Bien, Macu, todo bien. Lo que pasa es que, bien porque, bueno, nada, cuando uno vende productos de buena calidad, lindos y a un buen precio, nada, uno trabaja. Es la manera que encontramos de seguir trabajando. Trabajás mucho más, sí. Sí, no, perdón, tengo ahí como un refrito, no sé si en la radio me lo están escuchando, pero es que me preocupa un poquitito porque lo estoy escuchando mucho. Bueno, y trabajás mucho, pero vos le dedicás mucho. Vos, no solo que vendés, sino que imponés una personalidad a las ventas y hacés cosas con tu gente, hijos, amigas, empleadas, etcétera. Claro, Macu, le pongo el cuerpo, humanicé la marca. Claro. Humanizando la marca fue como me di cuenta que realmente uno llega más a las personas, porque el producto vende todo el mundo, una taza vende todo el mundo, pero las personas le compran a personas. Entonces cuando detrás de un objeto se muestra la persona que está atrás, cómo vende, el esfuerzo que le pone, su historia de vida, etcétera, ahí es cuando te distinguís del resto y pasás de ser una persona que vende una mera taza, como todo, a ser una persona en la que el otro por ahí se ve reflejado, entonces confía, entonces te elige para comprar. El concepto de humanizar la marca es clave para diferenciarte del resto que vende lo mismo o ofrece el mismo servicio que vos. Totalmente. Y me encantó esa historia, ¿no? Porque vos venís de una historia durísima para empezar y todo, y después te fuiste imponiendo y ahora se vienen novedades, ¿no? Porque te vas a ampliar. Sí, Macu, en breve vamos a inaugurar un nuevo local que por ahora es sorpresa decir dónde, porque bueno, estamos buscando, se viene una segunda sucursal que todo el mundo nos pedía y estamos buscando ver dónde lo podemos poner, que eso está buenísimo. Porque, nada, la verdad que la gente nos pide mucho un segundo local en alguna zona que sea más cercana a ellos, así que, nada, nos metimos en este nuevo emprendimiento que estamos buscando, que está buenísimo porque es crecimiento y, qué sé yo, realmente la fórmula un poco de todo es laburar mucho, trabajar muchas horas. Muchas veces uno, si se esfuerza, consigue resultados y ponerse metas claras. Y yo escucho mucho, sigo mucho neuróloga, que es muy interesante, una cosa que plantea, que es que cuando vos te pones metas, cuando vos tenés proyectos, activás el sistema reticular ascendente, que es el sistema neuronal que te mantiene en estado de vigilia cuando vos, por ejemplo, dormís a la noche. Ese sistema, vos con proyectos y con un objetivo en la cabeza y con metas, lo activás de día también, y eso hace que tu cerebro se empeñe en conseguir y en asanarte el camino y en no perder oportunidades que puedan producir que esas metas se concreten. Por ejemplo, cuando vos te enterás que estás embarazada, de golpe, casualmente, empezás a ver embarazadas por todos lados, y te juro que eso pasa. Sí, sí, sí. Te juro. O cuando vos, no sé, decís, ay, me voy a cambiar el auto por un auto de X marca. Resulta que empezás a ver el auto que vos querés comprar por todos lados. Y esto no es que realmente todo el mundo tenga el auto que vos querés, es que vos tenés ese objetivo en la cabeza, esa idea, estás con la idea fija, con ese proyecto, entonces lo empezás a ver. El cerebro se empeña en empezar a ver eso. Bueno, lo mismo pasa con los proyectos. Cuando vos tenés proyectos, por eso es tan importante tener proyectos, Macu, porque hay que creer que vos podés, y hay que ponerse las metas, y en realidad no es ver para creer, es creer para ver. Y eso fue un poco la clave de nuestro crecimiento, que yo siempre te cuento a vos, Macu, que hace tan solo tres años, o tres años y medio, yo estaba en el garage de mi casa, Macu, cubriendo cositas por Instagram, y yo confiando en que yo iba a poder, en que yo podía, y con mucho trabajo, y mucha, mucha perseverancia y esfuerzo, logré salir de garage de mi casa, que no fue otra fórmula más que el trabajo duro. Totalmente, y aparte te pasaron cosas en tu vida que eran durísimas, y que bueno, que te fuiste imponiendo en base al trabajo que hacías diariamente. Exacto, Macu fui como sorteando obstáculos en base a ponerle el cuerpo, a trabajar muchas horas, y a decir, bueno, yo de esta tengo que salir, y en lugar de adoptar la posición de víctima, de por qué a mí, y tirarme en una cama a llorar, nada, revertí eso, y lo canalicé en energía productiva, y dije, bueno, hay que arremangar, se salía a laburar, no queda otra. Totalmente, me acuerdo cuando ibas y le decías a tus clientes que por ahí te tenían que pagar ese día, porque no tenías dinero para seguir. Claro, Macu, tal cual. Y estabas embarazada, me contaste eso. Exactamente, me pasaba una pandemia que me pedían algunos pedidos de bazar y demás, a lugares muy lejos, y agarraba el auto, lamentablemente, truchaba el permiso que te hacían, que ibas a cuidar un familiar. Lo hizo todo el mundo, olvídate, hasta Fernández, el presidente. Bueno, exacto, bueno, hacía eso y nada, iba, vendía, y en el momento me pagaban y yo venía contenta con ese dinero, porque solo era la comida de una semana de mis hijos, ponele, o sea, realmente arranqué muy, sí, sí. Bueno, pero escúchame, Chulita, y te fuiste a Gran Hermano, ¿qué hacías, qué carajo hacías en Gran Hermano? ¿Cómo se te ocurrió eso? Qué locura, como si no tuviera nada que hacer en mi vida con cuatro hijos. No, es que yo cuando te vi ahí dije, pero ¿qué estás haciendo? No entiendo, o sea, pará, te debe haber aportado algo seguramente, contanos todo. Lo que pasó fue que yo tengo una beta artística que nunca le pude dar bola, primero por los estudios universitarios que terminé, que me recibí de abogada, siempre postergando lo artístico. Qué genio, no sabía que eras abogada. Sí, soy abogada, Macu. Después tuve que trabajar y ser mamá, entonces viste que uno siempre la parte artística como la relega, porque no es una prioridad. Entonces me pasó un poco que mi hija me insistió, me dijo, Chema, estar casi en Gran Hermano, no, notate que vas a quedar, tenés todo el perfil para eso, bla, bla, bla. Y me filmó, me filmó al pasar, como siempre, esa cosa que decí, bueno, total, no creo que vaya a quedar, porque entre cientos y cientos de personas no voy a quedar. Y resulta que me empezaron a llamar para un casting, para un segundo casting, para un tercer casting. Fue una cosa increíble. Entonces, nada, se me aproximaba a la fecha donde yo sabía que iba a quedar, y dije, bueno, ¿por qué no? Tal vez entrar en Gran Hermano me abre alguna puerta a nivel artístico, que a mí me encanta actuar y me encanta hacer reír, o sea, me considero una buena actriz cómica, porque no tengo vergüenza. Pará, vos te estás moviendo ahí, no te muevas. No. Ahí, ahí, a ver. Hola. Ahí. Sí. Estoy quieta, Macu, eh. No, no, porque hay un refrito ahí atrás que me vuelve loco. Y entonces, pará, ah, vos entraste porque eso pensás que te iba a abrir o que te va a abrir puertas al mundo artístico. Tal cual. No entré ahí para promocionar mi negocio, como mucha gente me ha criticado. Entrá para promocionar tu negocio y le dejó, le sacó la posibilidad a otros. No, no. Entré porque me anoté, porque realmente dije, por ahí es lo único que me falta para sentirme plena. Digo, bueno, vamos a darle por este lado. El destino está haciendo que me sigan llamando. Vamos a meterle fiches ahí. Por ahí, ¿quién te dice? Termino actuando en una obra de teatro cómica. ¿Me entendés? Con Flavio Mirosa. No sé. Y contame el día que te dijeron que entrabas en tu familia cuando te fuiste a comer con tu familia. No, lo que pasa es que fue una locura porque mi hija me dijo, le digo, bueno, me dijeron que quedé para gran hermano. Y a mi marido no le había contado nada hasta el último casting. Ah, no. No, claro, porque yo digo, Dios mío, mi marido me va a matar. Me va a decir, pero gorda, vos estás loca con cuatro chicos de trabajo. Claro, porque te tenías que meter tres meses ahí adentro. ¿Cuánto? ¿Cuánto dura eso? No, en realidad duró siete meses, Maco, el programa. Por eso, siete meses. Para el que ganó, estuvo siete meses encerrado. Los últimos tres chicos que fueron Emma, Bauti y Nico, estuvieron siete meses encerrados. Por eso, te pasaba a vos. Cuando volvías a tu casa, tu marido se había rajado. Olvídate, Maco. O se había rajado él o me lo robaban, porque vos no sabés con un mes y pico que estuve en el programa, no sabés la de mensaje de mujeres que tuvo mi marido, olvídate. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mostrabas a tu marido vos? No, lo mostraron en Gran Hermano un día. Ah, no te puedo creer. Ah, no, no sabés, Maco. No, pará, no miro yo, por eso, contame, contame. Vi que ganó uno de los tres chicos. Después te quiero preguntar si lo conocés mucho y qué te parece. Sí, sí, ganó Bauti, que es uruguayo, que es un amor, que es cantante, es músico, toca la guitarra. Es buena, la verdad que es recontra buen pibe, tranquilo. Muchos decían, bueno, siempre gana una persona con rasgos hegemónicos, rubiecitos, buenitos. Pero lo cierto es que, la verdad que los rasgos que tengo José Leste, eso es anecdótico. Ganó un chico que es recontra buen pibe, así que, la verdad que, bien merecido. Lo tenían bien merecido los tres porque los tres que quedaron son un amor de persona, con buenos valores, buena familia, buena gente. Así que nada, bien merecido lo tiene Bauti de haber ganado, la verdad. Bueno, pasame a lo de tu marido que mostraron la foto y te lo querían afanar. Yo estaba en la casa, yo duré 38 días adentro de la casa, después renuncié. Sí, también vi cuando te fuiste, después me contás. Bien. Bueno, y yo estaba a meta decirlo, extraño a mis hijos y extraño a Huguito. Extraño a mis hijos y extraño a Huguito. Entonces, una vez en el programa, mientras yo, obviamente yo estando dentro de la casa, mi marido me fue a ver un día que yo estaba nominada, que podía salir. Entonces lo muestra a la cámara y dice, ¡Uh, miren, ahí está Huguito! ¡Uh, miren Huguito! Estaba con una remera blanca toda ajustada, Huguito. Había venido el gimnasio todo inflado. ¡Claro! Las muchachas dijeron, ¡apa lo que es Huguito! Y empezaban a hacerse un montón de memes, Macu, que decían, como nos imaginábamos a Huguito, un gordito, pelado, tachero, como es Huguito en realidad, todo inflado, buen mozo. Entonces todas ponían, con razón la chula se quiere ir, yo con ese bombonazo también me guía. Así que nada, Macu, las desgraciadas le empezaron a poner solicitudes. Bueno, te pusiste celosa, le dio una picanteza a tu matrimonio, buenísimo. Sí, estuvo muy divertido, Macu, pero me la pasé eliminando mensajes de mujeres, olvidate, le eliminé todo, re tóxica. ¿Qué, le agarraste el teléfono? Le dije, gordo, por favor, préstame el celular, nunca se lo agarro, pero en este caso era un caso de fuerza mayor, Macu. ¿Pero y cómo se enteraron del número de teléfono? No, porque es por Instagram, lo buscaron por el nombre y apellido. Ah, ok, ok, ok. Claro, entonces le empezaban a mandar mensajes por Instagram, Macu, pero un montón, no cinco, eh, como 650, Macu. No, tremendo, yo he tenido romances por Instagram, hay que tener cuidado. Pero por supuesto, Macu, hay que tener cuidado. Yo dije, a ver, nadie está exento de los cuernos, pero yo no voy a permitir que este hombre tenga al alcance de la mano mil mujeres que están servidas de mandeja, Macu. Claro, no, no, de ninguna manera. Era como cazar en el zoológico para él. Claro, exactamente, Macu. Así que dije, no, vamos a minimizar probabilidades. Chau. Escuchame, ¿por qué te fuiste vos? ¿Por qué? Porque vos tenías ganas de irte y un día dijiste, me voy. ¿Cómo es eso ahí adentro? No, Macu, la realidad es que yo tampoco veía mucho grande hermano antes de haberme notado. No, ahora sos especialista. Ahora soy una experta, Macu, en el fracaso de haber entrado en el hermano. Y yo pensé que era una cosa un poco más dinámica, que era que había actividades relacionadas un poco con lo artístico, con la actuación, con el canto, con música, que iba a ser una cosa un poco entretenida entre tanta gente, por ahí con algún talento. Dije, bueno, tan rico en diferencia de edades. Y dije, bueno, va a estar bueno la experiencia. Pero, ¿qué pasó? Me encontré con una situación distinta. Justamente a propósito, obviamente, para generar contenido. Justamente el primer mes, dos meses, que es con lo que yo estuve, no había nada de estímulo. O sea, había poca música, muy poca música por día. Había, no sé, una hora de mucha. No había ningún juego para hacer. No nos daban, no nos daban, pedimos karaoke un día con Isabel, que es la señora grande que también entró, que es un amor. Por favor, danos karaoke, danos algo para hacer. Y no nos daban nada. Entonces nos querían tener ahí encerrados, aburridos, para generar el costorrerito. ¿Qué hacías todo el día? No entiendo, ¿qué mierda hacías? Nada, Macu. La nada misma. No, y vos que tenés un cohete, o sea, estás todo el día de acá para allá. Hiperactiva. Yo soy muy hiperactiva, Macu. Y claro, ya veo, ya sé. Y aparte, Macu, no había ni para limpiar, ni para cocinar, porque al principio éramos 22 personas, ¿me entendés? Se sacaba los ojos por cocinar, porque era con lo que matabas el tiempo. Con lo cual, un par agarraba la cocina, un par agarraba la limpieza. Y no había nada para hacer. No, pero aparte, lo más incómodo de todo es que aparte estás grabado permanentemente. O sea, no podés, qué sé yo, no sé, ¿me entendés? O sea, yo no iría ni loco. Bueno, no. Al principio, no sabés, para hacerlo segundo, me agarraba la frazada y me iba al inodoro y me hacía la pita con la frazada. Claro, ¿y cómo hacías? Claro. No, Macu, ¿y para bañarte? Ah, otro tema. Yo me estoy bañando y me están viendo en bola el camarógrafo mínimamente. Ay, no, Macu. No, no, no. ¿Para qué hiciste un día? ¿Planteaste y dijiste, me quiero ir? No, Macu, me empecé, empecé a llorar como una magdalena, me empecé a apagar, me empecé a marchitar como una flor que la metés en el sótano, en el segundo subsuelo. Y todo lo que yo pensaba, todos mis dotes histriónicos que empezaba a desplegar, ¿qué es Mércoles? Se me jugó en contra y me la pasaba llorando y estaba triste, estaba apagada. Ah, no te puedo creer. No, te lo juro. Macu, ¿y qué es esto? No es negocio para nadie. Estoy acá llorando todo el día. Pará, ¿y qué? ¿Te vieron así en ese estado y te rajaron o te fuiste vos? No, no. De hecho, me la estiraron bastante. No, cuando empecé a ver que lloraba, lloraba, que extrañaba, que las horas no se me pasaban más, que me sentía una presa con privilegio, empecé a decir que me quería ir, que yo extrañaba, que me quería ir, que extrañaba, que me quería ir. Pará, ¿lo decías al aire o se lo decías en secreto a alguien? No, lo decía a los cuatro vientos, lo decía al aire, se lo decía a Santi del Moro, lo decía a Gran Hermano, lo decía en producción, lo decía en las cámaras. No, Macu. No, duro, duro, muy duro eso. Ah, dije, yo estoy acá, tengo un estado de alienación mental que me estuve volviendo loca. No, no, Macu, me salió el tiro por la culata, porque realmente terminé extrañando mucho más de lo que yo imaginaba. Claro. ¿Cuánto estuviste al final? ¿Dos meses? No, estuve 34 días, Macu. Ah, menos, menos. Un mes y dos días. No, tremendo, tremendo. ¿Y cómo funcionaba tu negocio? ¿Bien? Mi negocio funcionaba, sí, habíamos dejado todo, delegué, 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 por Huguito le metí una doble mochila, porque tuvo que hacer más de lo que hacía normalmente, pero el negocio marchó bien el tiempo que yo no estuve, no hubo ningún problema. Y luego de gran hermano, a diferencia de lo que todo el mundo me dice, que es que entré para proporcionar el negocio, nada, seguimos vendiendo como siempre, no es que entré con ese objetivo. Y si hubiera entrado con ese objetivo, también es válido, Macu. Obvio, obvio. Uno no entra ahí con un fin. Si vos hiciste todos los castings, no entraste acomodada, así que todo bien. Exacto, exacto, Macu. Así que es una experiencia muy graciosa, nada, muy, tengo algo más para contarle a mis nietos, Macu, que sale en la etapa de una revista, más, una locura. Escuchame, yo cuando te vi ahí, yo no pongo, no sé, no sé cómo pasé de pedo, y te veo sentada ahí, me quedé, viste, dije, nada, yo no puedo creer. Viste la que le faltaba, la chula, estar ahí sentada. Esta mujer, es una cosa de panora. No, bueno, pero un mérito que te elijan, porque eligen cosas muy especiales, ¿entendés? O sea, habrán visto algo especial. Sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que la mujer de los productores ya me seguía, viste, por Instagram, entonces ya se ve que ya me conocía. Entonces le habrá dicho a la María. Bueno, eso ayuda, eso ayuda. Sí, re, el tema de las redes ayuda un montón. El tema de las redes, Macu, finalmente, arribo a la conclusión de que ayuda en un montón de cosas, y muchas más que uno ni se imagina. Por eso es que, la verdad que es, a mí lo de las redes lo mando como un mensaje esperanzador a tanta gente, porque realmente es, el tema de Instagram, el alcance que uno tiene, termina siendo como casi, te diría, lo más democrático, porque realmente una persona con pocos recursos, mediante Instagram, puede llegar a lugares que ni te imaginás, y realmente, para mí, es una herramienta laboral y de oportunidades incalculable, Macu. Lo que pasa es que hay que saber usarlo, hay que saber usarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, Chulita, te voy a mandar eso que me pediste, obviamente, y te voy a desear todo el éxito que sé que vas a tener, y con lo que se viene. Macu, gracias, Macu, gracias por tu generosidad, por siempre darme un espacio, gracias por ser copado y prenderte a veces cuando te pido que me agradezco unas palabras con esta voz. No, tenemos que ser, pará, tenemos que, te tengo que enganchar para ser un vivo, tenemos que cagarnos de risa un poquito. Yo esto lo haría en un teatro con vos, te juro, esta entrevista lo hacemos en un teatro y la rompemos, porque me divierte mucho esto. Me encantaría, y aparte, yo te digo, ahora que estoy tanto metida, me encanta como compartir con conocimiento de causa, compartir esta experiencia mía que realmente cada vez como que me doy más cuenta de que puedo ayudar a otra gente que piensa que todo está perdido, y yo siempre digo, si yo pude, vos también podés, y no es que yo pude porque tenía plata, porque yo realmente me quedé seca después de la pandemia, me quedé sin un peso, nadie me ayudó con plata, solamente poniendo el cuerpo un poco de cabeza y un poco de personalidad, que obviamente eso es innato, pero realmente tengo un mensaje como muy esperanzador para la gente, como que realmente se puede, con esfuerzo se puede, no es imposible salir adelante. Totalmente. Chulita, te mando un beso, Carla, y gracias. Gracias, gracias, Macu, gracias a vos, gracias a vos por la nota y por darme el espacio. Un placer, chao, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Gracias.